Y después de llegar a un acuerdo, la mayoría de los senadores oficialistas se abstuvieron de votar la reforma tributaria que finalmente fue rechazada en la sala. Así se facilitaría la aprobación del proyecto de ley en comisión mixta que ocurre hoy día. Desde Valparaíso, el senador de la UDI, Hernán Larraín, explicó esa estrategia. Había los votos suficientes para aprobar en general el proyecto, pero después cuando se entraba a la aprobación en particular, podía salir cualquier cosa. Entonces, ese proyecto al final iba a quedar muy mal estructurado, mal concebido. Y no iba a lograr los objetivos, ni del gobierno, ni de la oposición. Por eso el gobierno optó, creo que sanamente, y nosotros estuvimos de acuerdo en eso. Y lo conversamos con los senadores de la Concepción, que en su mayoría estuvieron también en el mismo espíritu de buscar una nueva instancia de negociación. Y ya está definida la lista de parlamentarios que van a integrar esta comisión mixta. Nos trasladamos hasta Valparaíso. Allí está Paola Estudillo con esa información y también otros datos. ¿Qué tal, Paola? Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Así es, porque ya se conoce la nómina que va a conformar esta comisión mixta. Recordemos que van a ser igual número de diputados y de senadores que van a estar trabajando en esta comisión. Pasemos a revisar la nómina. En cuanto a los senadores, la lista la conforman Jovino Nova de la UDI, José García Ruminot de Renovación Nacional, Jimena Rincón de la Democracia Cristiana, Eduardo Frey de la Democracia Cristiana, Ricardo Lagos Beber de PPD. Esta nómina debe ser ratificada en pocos minutos más en la sala en voz del presidente Camilo Escalona. Pero antes de continuar con eso, los invito a revisar parte de las primeras reacciones que tuvimos hoy en acá en el Congreso a propósito de todo el ajetreo que tuvimos el día de ayer con esta comisión mixta. Pasemos a escuchar primero al senador Alberto Espina y posteriormente al senador Andrés Aldívar. Cuidado cuando se acusa de impericia al gobierno. Es verdad que nosotros no seamos capaces de votar por él, todo lo contrario, pero pongámonos de acuerdo con mi amigo Lagos Beber y compañía. Si quieren y reclaman porque no tenemos instancias de unidad y de diálogo, no nos critiquen cuando creamos precisamente esas instancias para sacar adelante en la forma más consensuada una reforma tributaria. Yo le pediría al presidente Piñera que no le dé espalda al país y que realmente entienda lo que está pasando en este país y que se dé cuenta que lo que el país está pidiendo no son rebajas de los tributos a la clase media, que él llama clase media. Y que no nos escusemos con la clase media, porque lo que estamos diciendo es que lo que sucede hoy día es que precisamente nuestra clase media no puede poner muchas veces sus hijos en los colegios municipales porque no tienen las condiciones y la calidad suficiente para responder. Verónica, como te contabas, una vez que la sala tome conocimientos de esta nómina, se espera que a eso de las tres y media la comisión pudiera comenzar a trabajar. Como todos ya saben, el fin último de esta comisión es lograr un gran acuerdo que debería desarrollarse durante toda esta semana con la única finalidad de que la próxima semana se llegue finalmente con un voto ya sea positivo o negativo con respecto a este proyecto. Verónica. Bien, Paola, muchísimas gracias. Vamos a seguir comunicándonos contigo durante toda esta jornada para ir siguiendo de cerca este debate y lo que siga en este proceso de comisión mixta con la reforma. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.